Hola amigos, bienvenidos al canal Pintar con Marta. En este tutorial vamos a ver los formatos y tamaños de lienzo que hay estándar en el mercado, fáciles de encontrar y de qué manera tenemos que elegir el lienzo para que se adapte bien a la imagen que queremos crear, tanto si es a partir del natural como a partir de una fotografía. Una cosa es el formato y otra cosa es el tamaño. El formato se refiere a la forma que tiene el lienzo y el tamaño pues a las dimensiones más grande, más pequeño, etc. Los formatos estándar básicamente son seis, el cuadrado, el circular, el ovalado y los tres rectangulares más típicos que son el formato figura, el formato paisaje y el formato marina. Cada uno de estos formatos, que son solamente seis, lo podemos encontrar en un montón de tamaños distintos. El formato cuadrado no es el más habitual, pero bueno, yo por ejemplo sí que lo uso bastante y simplemente es un lienzo que tiene los cuatro lados iguales. El formato redondo es todavía menos habitual. Yo no tengo ningún cuadro en formato redondo, os pongo aquí uno de Miguel Ángel Bonarotti. ¿Qué tipo de cuadro podemos meter en un formato redondo? Pues exactamente el mismo tipo de imagen que en el formato cuadrado, porque como el círculo queda perfectamente inscrito dentro de un cuadrado, aquella imagen que nos encaje bien en un cuadrado nos encajará también bien en un círculo. El lienzo ovalado, pues como su propio nombre indica, tiene forma de óvalo o más bien de elipse, no sé. ¿Y qué tipo de imagen nos puede encajar bien ahí? Pues cualquier imagen que entre bien en un lienzo rectangular entrará bien en un lienzo ovalado, el formato paisaje o el formato figura. El marina quizá no, porque el marina es muy alargado y el óvalo no suele ser tan alargado en los lienzos. Y respecto a los lienzos rectangulares, que son los más típicos, tenemos el formato figura, el formato paisaje y el formato marina, que como veis aquí en este gráfico, son cada vez más alargados. Los podemos usar así en vertical, por supuesto, o en horizontal. El formato figura es un rectángulo muy achatadito, con muy poca diferencia entre un lado y el otro. El formato paisaje tiene más diferencia entre el lado largo y el corto. Y el formato marina tiene mucha más diferencia entre el lado largo y el lado corto. ¿Qué tipo de imágenes se suelen pintar en el formato figura? Pues es un formato que se ha usado muchísimo para retratos, pero para retratos no de cuerpo entero, aunque se llame figura. Realmente se refiere a retrato de rostro con los hombros, que es lo que más o menos entra bien en ese tipo de proporciones. Pero, por supuesto, lo podemos usar para lo que queramos. Por ejemplo, también va muy bien para bodegones, para lo que se suele llamar naturalezas muertas. Yo lo he usado mucho para retratos y también, no exactamente para bodegones, porque yo no pinto muchos bodegones, pero para conjuntos de objetos y otros temas. El formato paisaje, pues como su propio nombre indica, se usa mucho para paisajes. Aquí tenéis dos muestras mías, uno poniéndolo en apaisado y otro poniéndolo vertical. Pero, por supuesto, lo podemos usar para pintar lo que nos dé la gana. Esos son más bien como unos géneros tradicionales. Y el formato marina tiene unas proporciones mucho más alargadas. Hay mucha más diferencia entre el lado corto y el lado largo. Yo no lo uso, por eso no os voy a mostrar ninguno mío. Aquí tenéis unos listados de tamaños de lienzos que son estándar. Los hay en todas partes, en muchas marcas los tienen. Donde os indican todos los tamaños que hay en cada formato. Se nombran de la siguiente manera. El formato figura, un número y la F. El formato paisaje, un número y la P. Y el formato marina, un número y la M. Por ejemplo, formato figura. Aquí os he puesto unos cuantos tamaños, casi hasta el 120. Tenemos el 1 figura, el 2 figura, el 3 figura, el 4 figura, el 5 figura, el 6 figura, el 8 figura, el 10, el 12, el 15. Y todos ellos, digamos que se van haciendo más grandes, pero con unas proporciones muy parecidas. Aunque no son exactas del todo. Si queremos saber si una imagen, por ejemplo una fotografía, es proporcional al lienzo que vamos a usar. Solo tenemos que trazar una diagonal en el lienzo. Ponemos en el extremo nuestra imagen. Y si la diagonal del lienzo pasa también por la diagonal de la imagen, es que son proporcionales. Esta, por ejemplo, es proporcional. Y esta no lo es, necesitaríamos un lienzo menos alargado. Y esto es todo. ¡Hasta la vista!